¿Qué es la Secretaría de Ambiente? De calidad ambiental se llevaron adelante los procesos de evaluación ambiental y ha cumplido acabadamente con las exigencias ambientales y más que plantea la normativa. Así que nosotros celebramos este emprendimiento no solo por los impactos productivos y por los impactos sanitarios que naturalmente va a generar, sino también por el compromiso ambiental y la perspectiva ambiental que está incorporada en cada uno de los procesos de este proyecto. Así que bueno, por eso venimos a acompañar al equipo de Canaba, a Gastón Morales que lidera el proyecto y abogar para que las nuevas investigaciones sobre el aceite de cannabis puedan contribuir a dar una solución a problemáticas sanitarias con una propuesta alternativa que nos parece que es muy importante desarrollar y que además celebramos que Juit sea pionera y que esté a la vanguardia de estos procesos. ¿De qué forma el Ministerio va a seguir acompañando o apoyando este proyecto? Bueno, de varias maneras. Por una parte, a través del área de calidad ambiental que lleva adelante los procesos de fiscalización, digamos, el poder de policía ambiental lo tiene la Secretaría de Calidad Ambiental. Naturalmente que tiene que seguir desarrollando todos esos controles para el cumplimiento de las estipulaciones que están en el estudio de impacto ambiental. También el Ministerio de Ambiente lleva adelante a través de esta área todo lo que son la renovación de los CAPA, los certificados de aptitud ambiental anuales provinciales que emite el Ministerio de Ambiente. Y por otra parte también todo lo que es el asesoramiento en la incorporación de prácticas que tengan que ver con el cuidado de los recursos naturales, con la mejor gestión del ambiente. De hecho, estamos analizando la posibilidad de firmar un convenio con Canava a través de la Secretaría de Biodiversidad para el cuidado también de la fauna silvestre de la región. Canava, digo, tiene un fuerte compromiso con el cuidado ambiental y bueno, nos ha planteado una propuesta para trabajar de manera conjunta en lo que es el cuidado de la biodiversidad del área. Así que naturalmente vamos a desarrollar la propuesta y pronto vamos a estar firmando un convenio con el área de biodiversidad del Ministerio de Ambiente para el cuidado de lo que es la flor y la fauna de toda la región.